...aparece un disco con la poesía de Luis Cernuda... ...leída en la voz del poeta... ...Cernuda fue el escritor más exquisito y profundo... ...de la espléndida generación del 27... ...y se movió siempre entre la realidad y el deseo. Borradas están ya las inscripciones de las losas... ...con muertos de dos siglos... ...sin amigos que les olviden... ...muertos clandestinos... ...mas cuando el sol despierta... ...porque el sol brilla algunos días hacia junio... ...en lo hondo... ...algo deben sentir los huesos viejos... ...ni una hoja ni un pájaro... ...la piedra nada más... ...la tierra... ...es el infierno así... ...hay dolor sin olvido... ...con ruido y miseria... ...frío largo y sin esperanza... ...aquí no existe el sueño silencioso de la muerte... ...que todavía la vida se agita entre estas tumbas... ...como una prostituta... ...prosigue su negocio bajo la noche inmóvil. Si el hombre pudiera elegir lo que ama... ...si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo... ...como una nube en la luz... ...si como muros que se derrumban... ...para saludar la verdad del día en medio... ...pudiera derrumbar su cuerpo... ...dejando solo la verdad de su amor... ...la verdad de sí mismo... ...que no se llama gloria, fortuna o ambición... ...sino amor o deseo... ...yo sería aquel que imaginaba... ...aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos... ...proclama ante los hombres la verdad ignorada... ...la verdad de su amor verdadero. Donde habita el olvido... ...en los vastos jardines sin aurora... ...donde yo solo sea... ...memoria de una piedra sepultada entre ortigas... ...sobre la cual el viento escapa a sus insomnios... ...donde mi nombre deje al cuerpo que designa... ...en brazos de los hilos... ...donde el deseo no exista... ...en esa gran región... ...donde el amor, ángel terrible... ...no esconda como acero en mi pecho su ala... ...sonriendo, lleno de gracia aérea... ...mientras crece el tormento... ...allá donde termina este afán... ...que exige un dueño imagen suya... ...sometiendo a otra vida su vida... ...sin más horizonte que otros ojos frente a frente.